de primer grado con denominador como dice Yoda, olvida lo que has aprendido olvida lo que te estás equivocando entonces si te estás equivocando es porque hay algún fallo algo en el método falla y lo que falla es que hace muchas cosas sin escribirla entonces se supone que lo sabéis pero si no lo sabéis equivocáis aquí es como si hubiera un múltiplo ¿vale? bien, hace el mínimo común múltiplo de 3, 2 y 6 es 6 ¿no? y ahora, tú haces esto 6 entre 3 es 2 ¿no? por x 2x menos 6 entre 2 es 3 pero es que tú lo multiplicas del tirón no da un paso más escríbelo ¿vale? 6 entre 1 es 6 por x 6x y 6 entre 6 es 1 y escribe el 1 ¿vale? escribe el 2 porque esto va a evitar que tengas el tirón ¿cómo lo evita? fijándote en el signo tienes que hacer signo menos por más menos 3 por 5 es x y 6 es 6 y menos por menos más 3 por 2 es 6 ¿vale? menos por más menos 1 por 2 es 2 menos por menos más 1 por 5x 5x ¿vale? y yo transpone que en esto no te suele equivocar ¿está bien, no? esto sería menos 24x igual a menos 2 y queda menos 2 partido de menos 24 que es un 3 ¿vale? un 3 o menos da un 3 pero lo importante es este paso para que no se te olvide poner menos si lo haces del tirón se te olvida no lo hagas del tirón ¿vale? y luego lo hace teniendo cuidado con el signo ¡Gracias!